Gente, estoy con Tinka y estoy practicando porque estamos en busca de dos insanos para jugar un 2 vs 2 Yo soy de celular y él es de PC, así que etiqueta a tu amigo, a tu compañero o a tu tiktoker o youtuber favorito para enfrentarnos con... Hoy viene acá Ok, ya llegaron, ya llegaron, déjame ver Son dos hip hop sakura Ok, no me pegan, no me pegan loco A ver, me están dando los dos A ver A la madre, me partió la cabeza Me partió la cabeza, el hip hop loco Uy, a mí también ¿Y esa archiviza? Ah, tira el emote, tira el emote Oye, nos hicieron una emotiza loco, qué onda con eso Ah, tira el emote Rayos, ¿qué creen que somos un montón de miserables? Ay, se aflojó mi cinturón Quizá me hacen emote a lo mejor porque como soy verificado, a los verificados siempre nos hacen emote Pero si son veteranos, loco, se supone que tú también eres veterano, no te tendrían que hacer emote Eso son cuentas compradas, seguro Entre veteranos se tiran emotes ¡Toma! ¡No me puedas afastar el respeto, cabrón! A ver, déjame, déjame este sakura, déjame este sakura, yo me encargo de él Pártale el culo Es manquito, no me pego un tiro, loco Estoy diciendo que son cuentas compradas ¡Currico, rico, 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 rico! Mira, 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 mira ¡Uf, insanidad! ¡Qué insanidad! Va, qué insanidad Vamos a devolverle los emotes, loco Porque el que la hace, la tiene que pagar Tenemos que devolverle con la misma moneda ¡Te arrepentirás de meterte con los otros! Vamos a quedarnos quietos para ver qué es lo que hacen ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí, quédate quieto, quédate quieto ahí Ahí quedémonos quietos para ver qué hacen No, no, en esta ronda, vamos a ver qué hacen, vamos a ver qué hacen ¿Qué? ¡Uy! Oye ¡Ey! ¿Te mataron? ¡De una! ¡Eso no lo vi venir! O sea, ni siquiera tiró emotes de una, ¿no? ¿De una nos mataron? No, 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 no perdonan ¿La dejamos otra? Dejémosle otra, dejémosle otra, dejémosle otra Dale, dale, dale Ahorita vemos qué pedo Es que, literal, vienen a matarnos nomás No nos tiran emotes ¡Ay! Tiran emotes porque no viven los emotes, eh Tiran emotes, tiran emotes Si están tirando emotes, a lo mejor piensan que nos estamos dejando, loco Sí, ya sé, ¿sí, verdad? ¿Le jugamos ya? Sí, 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 ya le ganamos, le ganamos, le ganamos Vamos a ganarle, vamos a ganarle ¡Acabemos con esto! A mí me tiran Emote Y me vuelvo diabólico ¿Qué? Me tiraron entre los dos, loco ¿Tú puedes? ¿Puedes contra los dos? Siempre, bro Soy la ver... A ver Dirígete ahí Lo ganaba entre los dos, creo, ¿no? ¡Ay! ¿Qué? No te creo, loco No, ¿nos van a remontar? No, qué muy gallito Ya, pongámonos serios, ya esta vez, ya, ya Juguemos bien, juguemos bien, juguemos bien ¡Ahora sí! ¡Ya valieron, madre! ¡Uy! ¡Buenísima! ¡Chao! ¡Uy, no! ¡Te mate, mate, mate! Claro, claro, si nos están haciendo Emote de hace rato Yo ni los conozco, no sé quiénes son ¡No, quiénes son ustedes! Yo lo que digo que nunca tienen Emote antes de tiempo, ¿no? ¡Cierto! Sí, loco, porque... ¡Uy, no, me cegaron! ¡Dios! ¡Mis ojos! ¡Uy, la pisan! No, no me digas eso, bro Matado ¡Ah, un tiro este, igual! ¡Chao! ¡Uy, buenísima! Rojo, rojo O sea, para que respeten, loco Lo vamos a empatar y les vamos a ganar, loco A ver cómo sufren A ver cómo lloran ¡Van a valer, madre, de nuevo! ¡Ay! ¡Me la pisa este! ¿Lo bajé? ¡Ay! No, este Sakura es el más, el más asqueroso, loco ¡Ese Sakura! ¡Ay, me mató! Confío No me digas, no, me lo estás pisando, bro ¡Pisala, pisala! ¡No! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Vamos a ganarla! ¡Matar y matar! ¡Matar y matar! ¡Vamos a ganarle! La última ¡Hora de poner fin a esta partida! ¡Uh! ¡Qué rico tira, ¿no? Loco, yo soy el rey de la Riz ¿El nuevo rey de la Ezer, loco? Yo soy, yo soy el rey de la Riz ¡Ah! ¡Me trae! ¡Ah! Bueno, el vino ¡Lo tengo atrás, lo tengo atrás, lo tengo atrás! A ver, déjame intentarlo, loco Déjame intentarlo ¡Loco! ¡Yo soy el nuevo rey de la Deezer! ¿Nos inclinamos? Sí, es un rey Lo siento, te quité la corona, bro Vamos a invitarlos Y a ver qué dicen ¿Por qué tantos emotes? ¡Mándale salir, mandale salir! ¡Ja, ja, claro que sí! Suquito de piña, ¿te acuerdas de mí? ¿Y tú quién eres? ¡Ya te olvidaste de mí! A ver, a ver ¿Dónde he visto un Sakura tan manco como tú? ¡Ah! ¡Ya me acuerdo! Tú intentaste una vez quitarme a la Cuernitos Dorados Scar ¡Te gané! ¡Ay, suquito de piña, te voy a hacer pedazos! Así es ¿Y ahora? Es momento de mi venganza ¿Cómo? ¿Venganza? ¿Y qué piensas hacer? Te voy a arrastrar en un PVP ¿Usted? ¿A mí? Pero, Sakura, manquito, se te olvida que estoy acá Azuko no está solo, mi rey ¡Eso, patrón! ¿Y piensas que estoy solo? Estamos listos para hacer pedazos a este par de princesas ¿Acaso nos están ritando a dos versus dos? ¿Tienes miedo que a este par de veteranos los hagan trizas? ¡Qué gracioso! Pobrecitos, van a correr donde su mami Tinka, creo que tenemos un trabajito que hacer Tenemos que enseñar un poquito de respeto Vamos a hacer que nos respeten estas cuentas compradas El respeto se debe enseñar Entonces, ¿qué les parece, sakuritas, veteranitos de papel? Si les creo la sala ahorita Y se enfrentan a un dos versus dos Contra Azuko y Tinka Oye, Tinka, justamente estábamos buscando Esto, un dúo Que nos desafíen, que nos reten Que nos entre ganas De partirlos en una sala A ver, en mi opinión Creo que están muy bajitos Pero si vos querés, les jugamos igual ¿Qué apuestan? A ver, ¿qué apuestan? A ver, Suquito Algo más interesante Si yo te gano Tú serás mi sobrino Y si tú me ganas Te llevas mi cuenta O te recargo lo que tú pidas ¿Y qué implica ser tu sobrino? ¿Me vas a venir a tocar la puerta todas las noches a mi cuarto? ¡Ay, tío, no! ¡Ay, tío! No te preocupes, Fuko No voy a dejar que vaya a tocar tu puerta Les vamos a ganar Ustedes lo que saben hacer son vídeos planeados ¿Escuchaste eso, Tinka? Suco, créale, sale allá Ya me estoy aburriendo Vale, vale, la voy a caer en este momento Que empiece esta fiesta Tinka, ¿qué te parece si empezamos con tu arma favorita? Con tu preferida, con la de ser Me gusta, me gusta ¿Cuántas rondas querés que le dejemos? Le regalamos todas las rondas Le ganamos 7 a 0 No sé, deja ver cómo responden Este par de veteranos Cuentas compradas Demuéstrenlo, pues, imbéciles Demuéstrenlo Ya quisieras Es que cuenta comprada ¿Dónde quieres que te deje el tiro de la de ser? Vení, vení que te voy a enseñar la de ser, bro Párteles tu madre, hermana Párteles tu madre, tú también Que rota nos van a dejar Si ustedes solo planean los vídeos ¿Qué cosa? Vamos mejor a dejarlos 7 a 0, Brian Uy, Brian Brian, Brian ¿Este es tu marido o qué? Déjamelo, déjamelo, déjamelo Los encerró Se encerró, es muy cagón Déjamelo, déjamelo Qué marido No, hombre Solo son un montón de mansitos Y este de aquí me estaba pidiendo que yo sea su sobrino Pero ahorita, ahorita yo voy a ser su tío ¿Y ese Sakura por qué está acostado? ¿Ya le dio sueño? Yo quiero ver cómo se desmaya Sin miedo, loco ¡Ay! ¡Qué frasurto es! ¡No! ¡Pinca! A ver, a ver, ¿qué pasó? Vente, p***o de piña Te voy a poner a respetar también a ti ¡A la madre! Míralo, qué confianzudo el chico ¡Toma! ¡Qué confianzudo, qué confianzudo, loco! Yo soy el rey de la de ser ¿Cuál? Si hace rato sacamos la de ser el arma favorita de Tinca Ahorita vamos con mi escopeta Ahorita les voy a enseñar mis 30 centímetros de escopeta A la bestia Se los voy a poner en la boca Vente, vente ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primero? A ver Anda como la de la primera ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Mira, aquí está Ah, lo esperaban entre los dos igual, ¿eh? No, loco Tinca, Tinca Me están haciendo una emotiza Entre los dos Me están haciendo una emotiza No, no, qué tremendos perros Confío en ti, Tinca Tienes que Vengar Ese emotiza que me hicieron No, qué tiro de suerte que me dio No, pero yo Qué tiro de suerte Que suerte tienen los feos Uy, lo tengo los dos, los dos Y los dos conmigo pueden Los dos a la vez Y ninguno Loco, le voy a mandar La cabeza a Cloak Tower La cabeza de Tinca Déjamelo, déjamelo, déjamelo Da un tiro Da un tiro Tranquilo, déjamelo, déjamelo Dale que me mata, me mata ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! No, no, no te creo No te creo eso ¡Viva el novio! Venga, acá, acá Estamos uno a uno ¿O lo necesitas? Visco No, no lo necesito Yo puedo uno a uno Vamos Ya, entonces, vente pues ¡Vengase a ver de una! Bueno Uh, listo Me estoy muriendo Me estoy muriendo Lo noto, te lo juro Veo la luz, eh Ya, tío Mira este tiro, tío Te lo dedico, tío Este es pvp Parejo No, mames Tranquilo, tranquilo Cálmate, po Gente Lo que pasa Es que necesito los poderes Ustedes no han dejado Su like en este video Y a mí no me va a salir nada Si ustedes no lo hacen Necesito su energía ¡La necesito! Venga, ya Ya le estamos dando Mucha ventaja, eh Ya le estamos dando Mucha ventaja, loco Aprovechen Porque se les va a acabar El tiempo en el ciber Tranqui, tranqui, tranqui Lo voy a hacer callarse Ase, mira ¡Ajá! ¡Se mamó! Este solo corre, nomás Este solo corre ¿Dónde quedó tu cabeza? ¿Zuquito de piña? Te estoy cerrado y curando Mira, mira, mira Lo estoy curando Esto es el chiquito ¿Qué? ¿Yo? No, no, no ¿Cuándo? ¿Qué de flode para tus seguidores? Tujo el correlón ¡No! ¡No! ¡Me empujó! Yo tengo tres vidas, ¿sabes? ¡Memagüeva! Me empujó, dice Toma Cálmate a uno ¡No! 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 ¡Menos 500, loco! ¡Menos 500! ¡Tic-tac-tow! ¡En tu cara! Ya le regalamos muchas rondas Nosotros le dijimos igual, ¿no? Le advertimos Pero tú, baby Él me está queriendo regalar su cuenta O recargarme diamantes ¿Cuántos diamantes le voy a pedir? Dime cuándo O sea, yo estoy pensando Lo único que en lo que pienso Es en los diamantes Que me va a tener que dar Yo creo que unos 20.000, ¿no? Creo que no es suficiente Quiero más Mínimo unos 100.000 ¿Unos 100.000 diamantes? ¿Unos 100? ¿Qué te voy a dar? 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 500, ¿sabes? Toma Uno menos Eso sí, aprovecha a hacerme emotes Porque otra ronda no me... ¡Uy! ¡Uy! ¿Con pie a su gol? ¡No! Loco, quedó a un tiro Quedó a un tiro, te lo juro Te lo prometo Que me muero yo si no es cierto ¿Verdad, chavo? Sí, que se muera Tinka se durmió De tan aburrido que está el PVP Vamos a despertar ahorita, con pie Te despierto, bro Te despierto, bro Eso es lo que yo llamo un buen tiro Ese tiro de tinka, gente Merece un buen like en este video Ese tiro de tinka merece un buen like Bueno, suquite, piña Ven para bajarte de nuevo Que ya me dio tristeza Tuverte en el piso ¿Qué me vas a bajar? ¿El pantalón? A la vez Quiere ver tu deza, dice Toma, bro Toma, toma Yo te bajé la cabeza Te la mandé al piso, loco Y aquí está el otro ¿El otro? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? ¿Quieres pelear, simio? Te lo dejo Tranquilo, tranquilo Vamos, Visco, tú puedes Yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo Yo puedo, yo puedo No, no, no No puedo Bueno, sobrino Ahora sí, nomás te falta El de la PC de gobierno Vamos, loco No te dejes, tinka No, no No, no No, no No, no, no No, no, no Ucp, ¿quiere este? No Parece un saltamultis Wow, me gustaría saltar así Concedido ¿Qué pasó? No, ya valió mal Creo que ya está, ¿no? ¿7 a 3 o qué? Confirmo 7 a 3, hay que O sea, lo normal Para ser humilde son 7 a 4 Ok, le regalamos una más entonces Regalémosle una más Regalémosle una más Ok, ok, ok Una derrota de vez en cuando Nos ayuda a ser humildes ¿Qué rey de la de ser? No, loco Ni un frío Es esa curamanco ¿Ah, sí? No te trabe, no te trabe No cuenta Si no te pego menos 500 No cuenta ¿Qué pasó? ¿Qué decías? Voy por mis 100.000 diamantes Ahora sigues tú Uy, tranquilo Ya se murió, ya se murió Tranquilo ¡Me morí! ¡Ya se murió! ¡Felices sueños, bebecito! La nueva escuela, ¿no? La nueva escuela Y supuestamente es veterano, loco ¿Esa cuenta cuánto te costó? 10 pesos ¿Cuánto te costó esa cuenta, bro? Mejor confiésanos eso ¡Habla, hijo de la gran muralla! Ay, ya quisieras No, hombre Tiene que llevarte el otro de otro No, hombre Pinche pin de Garena ¡Qué asco! Vale, va a echar la culpa ahorita a Pin Le echa la culpa a Garena, loco Es que vos sabés qué pasa Que todo el mundo está acostumbrado ahora con las habilidades nuevas Entonces no saben jugar ¡Exacto! Por fin alguien con un poco de coherencia Déjame al hip hop ¿Dónde está el hip hop? Yo tengo algo pendiente con ese manco, ven ¡Ven, pa' acá, pues! ¡Aquí te va a partir tu madre, wey! ¡No! Loco, este güey solo sabe esconderse No lo veo ¡Sal y ven a pelear! ¿Y qué pasó con ese menos? ¡Uy! Pero si ni siquiera te muestras, loco Deja de poner paredes ¡Ustedes pelean como un montón de pingüinitas! Te voy a enseñar lo que es un Sakura de verdad, mi rey No aguanta comparada, mirá Observá Mientras vos te curás, ahí ¡No, loco! Oye, juega bien ratón este, güey No puede ser, loco ¡Pinche ratas, carasa! La siguiente ronda me vas a jugar sin paredes Porque simplemente lo único que haces es poner paredes ¡Venga, mi tigre! ¡Saca el dragón! Lo único que haces, no, es poner paredes No, loco, no puede ser ¡No! ¡Toma la puto! A ver, hip hop Juegame ahorita sin paredes Ok, porque tú lo único que haces es correr Y ponerte atrás de una pared Y cuando puedes, a las escondidas, pegarme un tiro Así que, ahorita vas a jugarme sin paredes y yo también Y vamos a ver si de verdad sabes jugar ¡Es hora de ser basado! Ok, suquito de piña Te demuestré mi nivel sin paredes Allá vamos ¡Muy bien! ¡Vamos a pelear! ¡Ale, yo mato el Sakura con el dobra este! ¡No! Eso, eso no duraste ¡Ni hombre, yo pelado! Esa es la diferencia de un Sakura de verdad y un buen tan comprado ¡Ya quisiera! ¡No puede ser! ¡No! ¡Maldición! Me la estoy pasando bien raro, gente No sé por qué no puedo jugar bien ¡Perdón, chicos! Te voy a mostrar que el Sakura vino primero que se jodió ¡Le mostraré a Killman! Eso es todo, mi rey, eso es todo Eso era todo ¿Sabes qué, Tinka? Siento que no he estado aportando al dúo Así que, ahorita te pido que por favor Me dejes encargarme a mí de ambos Listo, listo, listo Primero, voy con el más malo Para calentar Ok Y segundo, acabo con el que medio, medio sabe jugar ¿Listo, te parece? Me gusta, me gusta Venite, Zucuito, venite Ese animal se va a arrepentir de haber nacido Confío Muy bien El que sigue Ese era el más fácil, ese era el más fácil Ahora cuidado Aquí estoy calentando, loco Aquí estoy calentando apenas Porque no he calentado, no he jugado nada ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Vamos a ver en YouTube, pues, Visco ¿Quieres sin paredes o con paredes? Dale, con lo que quieras Con suegras, si tú quieres Uff Vi saltar el caquito ahí, eh Sí, yo también, yo también Ya empezó a correr, ya empezó a correr Unos solos para el lobby O sea, yo te lo dije, yo te lo dije Y lo que digo, lo cumplo, loco Lo que yo digo, lo cumplo Yo soy hombre de palabra Muy bien, Briani Te acabo de ganar Así que, por favor Mis 100 mil diamantes, ¿dónde están? Ahorita no te voy a pagar ¿Qué? ¿Cómo que no me vas a pagar? Te acabo de ganar Me tienes que pagar mis 100 mil diamantes Te llevo a la policía FBI, enviad aquí al mejor agente Tranquilo, Zucuito Que sí te voy a recargar ¿En serio? ¡Qué bien! ¡Sí! Pero contra la pared, Zucuito ¿Qué? ¡Pah! ¡Pah! ¡Pah!